Nos encontramos en la Avenida España, a la altura de Buenos Aires, en una hermosísima jornada de la ciudad de Buenos Aires. En la Avenida España, en una hermosísima jornada de Buenos Aires, en una hermosísima jornada de las municipios de la ciudad de Buenos Aires. Pero vemos que es muy cerca de los contenedores, con residuos sólidos, muchísima basura en estas áreas. ¿Qué estamos haciendo? Un llamado de conciencia a nuestra población, a nuestra habitación de la ciudad de San Cristóbal. Todo el sentido de desechos sólidos en las áreas públicas, porque entonces, por un lado, el cual está haciendo un excelente trabajo en San Cristóbal, en la ciudad de Colón, pero, por otro lado, la población no ha entendido para qué son las contenedores. Entonces, este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en las cuestiones. A la buena voluntad para que nuestra ciudad de San Cristóbal siga tan bonita como hasta el día de hoy la mantiene.